Disney Media Latinoamérica presenta Semanario PRODU El resumen audiovisual de lo más importante de la semana Titular DirecTV anunció el lanzamiento de Ya Veo, servicio de OTT en español para Estados Unidos, con un costo de 8 dólares mensuales Dish Networks de Estados Unidos lanzó Sling TV, servicio OTT a sólo 20 dólares mensuales Estados Unidos El próximo martes 13 a las 10 p.m., Unimás estrena la superserie La Esquina del Diablo, con Ana Cerradilla interpretando a una policía encubierta Durante la última semana de 2014, Univision clasificó como la tercera señal de mayor audiencia en adultos 1834, superando a ABC y CBS La telenovela Mi Corazón es Tuyo, obtuvo el número 1 en adultos 1834 y adultos 1849 Chile Caso Cerrado de Telemundo, debutó el pasado lunes 5 por Chilevisión, con 10,6 de rating, liderando el horario de 6.50 p.m. a 7.50 p.m. Colombia La prueba finalizó por Caracol, con 8,1 de rating y 34,1 de share En su reemplazo se estrenó a las 8 p.m. el Festival Internacional del Humor, con 8,9 de rating y 38,6 de share El Señor de los Cielos se estrenó el lunes 5 de enero por Caracol TV a las 10.30 p.m. con 5,4 de rating y 27,1 de share La novela turca, las mil y una noches, debutó el lunes 5 a las 11 p.m. por El 13, con 10,6 de rating y 32,8 de share También el lunes 5 a las 11 p.m. Telefe estrenó una telenovela, la brasileña Rastros de Mentiras, que ganó en el horario con 11,5 de rating y 35 de share Otro estreno de Telefe, del lunes 5, ganó en su franja de las 9 p.m. La segunda temporada de Escape Perfecto, que marcó 10,3 de rating y 35 de share Este programa es patrocinado por Una serie sobre el despecho de los hombres Me acosté con alguien Negro, dígame por qué María me está haciendo esto Los hombres también lloran Ratings En Argentina, Viudas e Hijos del Rock'n'Roll por Telefe se quedó con el primer puesto, secundada por los 8 escalones por el 13 En Chile, lideró el final de Las Mil y Una Noches, seguido por el estreno de Ezel Ambas son telenovelas turcas emitidas por Mega En Colombia, el Festival Internacional del Humor, ocupó el primer lugar, seguido por la novela Nietzsche, ambos por Caracol TV En Perú, la telenovela La Gata se quedó con el primer puesto, seguida por el especial América 2015 en el segundo, ambos por América TV En el set Prodo visitó el set de Diomedes, producción de RCN en Bogotá Ha sido un proyecto muy enriquecedor porque es la vida de Diomedes Díaz, un ídolo de la música, del vallenato y del folclor Es como el rockstar colombiano y al mismo tiempo, pues una producción muy grande Fue una persona que vivió en muchos sitios, con muchas mujeres, estuvo acompañado de diferentes acordeonistas, acordeoneros De manera que, bueno, estoy rodeado siempre de mucha gente, o sea que, bueno, es una producción, digamos, casi que masiva, podría decir Es una novela biográfica, él como personaje arroja la historia, un perfil interesante de narrar, interesante de contar, interesante de decirle a las nuevas generaciones Quién fue este personaje y por qué se perdió un talento Este talento empieza a esfumarse, a desaparecer y se debe, pues, a comportamientos y actitudes y a cosas que él asumió frente a su vida Y que lo llevaron, lo llevaron al abismo Bueno, las cámaras, por primera vez en el canal, tenemos la oportunidad de hacer una novela en formato de cine alta Son cámaras F55, con su óptica fija, nos da la posibilidad de fotografiar estos paisajes tan exuberantes, tan exóticos, tan maravillosos Que tiene toda la costa, la guajira Esta producción para mí está llena de folclor, de poesía, de romanticismo, de las verdaderas historias de nuestra tierra De cosas bonitas y de valores de pueblo, de la esencia de lo que realmente somos todos y de donde venimos Esto es un valor muy grande y al poder compartir y estar en lugares como La Junta, Carrizal, San Juan, Valledupar, el Cabo de la Vela Recorrer toda la guajira ha sido increíble y ha enriquecido muchísimo todo el proyecto Disney Media Latinoamérica presentó Semanario PRODU Orgullosos todos de la distribución y producción latina, hoy en su Momentum Mundial Hasta la próxima semana